Otra de las cosas que causan desánimo es, es cuando pasa mucho tiempo y aún no tienes lo que has pedido o deseado. Tienes una promesa de Dios, tienes una palabra, guardas la esperanza, pero pasa el tiempo. Y dice la Escritura que con fe y paciencia se heredan las promesas, pero pasa el tiempo vez tras vez. Entonces el desánimo puede aparecer. Jesús dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, yo los haré descansar. Este mensaje tiene que ver contigo, conmigo y con las personas que nos rodean. Este mensaje está construido para poder llegar a esa parte de nuestro ser, al alma, que necesita en esta época ayuda, que necesita ser confortada, que necesita fortaleza, que necesita mucho de Dios. Muchísimo de Dios, diría yo. Entonces, ¿por qué le quiero hablar hoy a nuestra alma? Porque creo que el alma, algo que Dios nos dio, algo que realmente esos somos, define mucho y más de lo que imaginamos en nuestra vida. Ahora, hay muchos elementos que vienen a golpear, a afectar nuestra alma. Y una alma afectada, una herida por ejemplo, una herida del alma, vendría a hacer que la persona no solo la evidencie, sino viva constantemente determinada por esa herida. De igual manera, no solo eso existe, existen más cosas, pero hoy quiero hablar específicamente del desánimo. Segundo, regularmente se nota cuando una persona vive animada, cuando una persona vive animada, sonríe, saluda, aprende a ver muchas cosas en su día a día, vive agradecido. Es una persona que constantemente, cuando se le presenta un desafío, lo enfrenta, buena actitud, una persona alegre, jovial, y se nota el brillo en sus ojos. Pero una persona desanimada también evidencia eso. El desánimo podría traer abajo la expectativa de vida que un ser humano pueda tener. Entonces, quiero decirte cinco cosas que apunte aquí. Hay más, por supuesto, pero una de ellas es el desánimo cambia las prioridades. Una persona desanimada, por supuesto que sus prioridades van a cambiar. Lo que antes era importante, por ejemplo, el deporte. Era importante, una persona desanimada podría dejar de hacer deporte. Por ejemplo, el salir con la familia, una persona desanimada quizás solo quiera estar en su casa. Entonces, el desánimo viene a dañar nuestras prioridades, a cambiarlas, mejor dicho. El desánimo también, escribí acá, drena nuestras fuerzas. Una persona desanimada pierde sus fuerzas, las fuerzas de vivir, las fuerzas de enfrentar, las fuerzas de conquistar, las fuerzas de sobrepasar cualquier obstáculo. Se ven mermadas esas fuerzas. Lo que antes tenías, el ímpetu para iniciar, para emprender, hoy no está. Otra de las cosas que escribí acá es que el desánimo apaga la creatividad. En la vida nos toca ser creativos. Cuando algo no sale de la forma que pensamos, tenemos que crear otra forma. Pero la creatividad podría disminuir o desaparecer cuando el desánimo empieza a apagar nuestras ideas, porque estamos viendo cada obstáculo como algo imposible de lograr, como algo imposible de sobrepasar. Entonces, el desánimo pega y viene a apagar esa capacidad de crear nuevas formas, o esa capacidad de iniciar algo nuevo, esa capacidad de crear lo que nos va a venir a ayudar para avanzar en la vida. Por ejemplo, suponte que hay una sesión de trabajo. Estás en la mesa, hay varias propuestas. Irregularmente eres un ser humano de propuestas muy buenas, pero la falta de ánimo podría apagar tu propuesta. Imaginemos que hay una situación complicada en tu compañía. Las cosas no están saliendo como esperas. Entonces, regularmente encuentras una manera de compensar lo que no está sucediendo, lo que no está pasando. O lo que no estás ganando. Y de alguna manera, entonces, tienes siempre la capacidad de hacerlo. Pero podría eso mermar tu creatividad para resolver. El desánimo ataca la fe. Dice la Escritura que el buen ánimo ahuyenta la enfermedad. O sea, el ánimo sí repercute en muchas cosas de nuestra vida. Entonces, el desánimo ataca la fe, la fe, la esperanza. Son cosas importantes que vemos a futuro. Pero el desánimo quizá no nos va a dejar mantenernos creyendo. Nos va a desalentar. Nos va a quitar expectativa, esperanza. Nos va a quitar el deseo de ver algo diferente. La fe se ve dañada cuando el desánimo aparece. Y por último, también el desánimo acomoda. Una persona desanimada se acomoda a lo que vive el día de hoy. Una persona desanimada podría acomodarse a aguantar lo que está pasando el día de hoy. Y no tener una lucha, una fuerza para salir, para vencer eso, para pasar de una época a otra, para pasar de una condición a otra. Porque se acomodó, nos acomodamos, desarrollamos esa capacidad de aguante a las cosas que nos están sucediendo. Estas son cinco cosas que escribí, y te voy a ser sincero, las escribí por las cosas que he vivido cuando el desánimo ha abarcado más espacio en mi corazón. Que las buenas ideas, que las buenas propuestas, que la gana de luchar, que la gana de enfrentar, todo eso se vio mermado. Mi fe, mi fe ha desfallecido cuando no tengo el ánimo que necesito para mantenerme con expectativa, para mantenerme creyendo. Y te voy a decir por qué, porque incluso en la época de desánimo, los seres humanos solemos apartarnos de Dios, dejar de leer la palabra, dejar de alimentar el espíritu. El desánimo podría llevarnos a cometer obras de la carne, pecados que antes no hacíamos. El desánimo podría llevarnos a aislarnos de las personas, o simplemente vivir una vida cómoda para no salir de ahí. Ese confort que de alguna manera nos vuelve pasivos cuando no lo hemos sido. Y la fe, la fe no es pasiva. De nuevo, la fe no es pasiva. Entonces, ahora, hay muchas causas. Y hay una, por ejemplo, que podría aparecer, y es el hecho de que nos desanima a poder estar viviendo una época difícil y ver que otras personas, alejadas de Dios, no están viviendo una época difícil. Esa comparación es precisamente la que aparece en el Salmo 73 cuando dice, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La envidia surgió cuando la comparación entre aquellos que no temiendo a Dios, no buscando a Dios, aquellos que no practican los principios de Dios, les va bien, y a nosotros que lo hacemos, o en este caso al escritor que sí lo hace, ve que ellos prosperan, y él no. Esa comparación de condiciones, ese inventario que hacemos de cómo estoy y cómo están, esa situación donde empezamos a ver que ellos, sin tener temor a Dios, y nosotros que sí, ellos que no practican los principios de la palabra, y nosotros sí, aún así a ellos les va mejor que a nosotros. El Salmo 73 te va a ayudar a resolver esa comparación, porque él mismo dice, Hasta que entrando en tu santuario comprendí el fin de ellos. Pero también él dice, Tan torpe era yo que no entendía. Y ese sentirnos de menos viene a dañar nuestra identidad de hijos de Dios. Y hay gente que se ha desanimado en su fe, en su búsqueda. Otra de las cosas que causan desánimo es, es cuando pasa mucho tiempo y aún no tienes lo que has pedido o deseado. El desánimo aparece cuando pasan las cosas, pasa el tiempo, y aún no tienes la respuesta por la cual has creído. Tienes una promesa de Dios, tienes una palabra, guardas la esperanza, pero pasa el tiempo. Y dice la Escritura que con fe y paciencia se heredan las promesas, pero pasa el tiempo vez tras vez. Entonces el desánimo puede aparecer, porque seguimos creyendo, esperando, pero esa espera se alargó. En Proverbios capítulo 13, verso 12, lo vamos a leer acá, dice lo siguiente. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Árbol de vida es el deseo cumplido. Por supuesto que nos alegra cuando algo se cumple, pero esa demora podría venir a provocar desánimo. Hay más cosas, por ejemplo, nuestros temores. Los temores alimentan el desánimo, porque estamos constantemente dándole vuelta a las probabilidades o a las cosas que podrían pasarnos, que de forma negativa vienen a alimentar el desánimo. Otra de las cosas que nos puede pasar es cuando estamos rodeados de tantas cosas duras, difíciles, limitación, escasez, enfermedad, un familiar enfermo, la enfermedad que podrías estar padeciendo. Todo eso viene a sumar. Y si no lo atendemos vez tras vez, esto va en aumento. Si no lo atendemos, nos vamos a enfocar tanto en el dolor, en el desánimo, o mejor dicho, no es que nos vamos a enfocar en ello, sino eso mismo nos va a desenfocar de todo y vamos a perder la poca probabilidad de que las cosas cambien, la poca esperanza de que todo mejore. Y cada vez esto nos va hundiendo. Por eso quiero hablar de esto. Ahora, es importante darnos cuenta que, dice la Escritura, de la abundancia del corazón abra la boca. Y a veces no nos damos cuenta de todas las palabras que estamos declarando, pero muchas de nuestras palabras están evidenciando el desánimo que llevamos dentro. Nosotros criticamos, constantemente estamos molestos, es muy fácil que el enojo brote, es muy fácil también aburrirnos de cualquier cosa. Nos aburre estar con gente, nos aburre estar sin gente, nos aburre la televisión, nos aburre tantas cosas que podrían traer aburrimiento a nuestra vida. Otra de las cosas que pasa cuando hay desánimo es que vamos a mantener una vida cargada. La palabra de Dios dice, venid a mí, Jesús dijo, venid a mí todos los cargados y trabajados, yo los haré descansar. Pero perdemos todas las oportunidades que tenemos para vivir mejor, atender esto. Y realmente lo que necesitamos es atender este estado de ánimo. Pesimistas. Regularmente nuestra cabeza nos hace este juego y constantemente estamos pensando en lo negativo, en lo malo, somos personas que muy fácilmente podemos crear en nuestra cabeza todas las posibilidades negativas o de tragedia que podrían venir. El hambre debería de ser un recordatorio de que quien nos provee es un padre bueno. El hambre debería de ser el reflejo del alma también que dice, sé que no me dejará sin comer. Hay una declaración, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cada vez que nosotros disfrutamos un alimento, la oración de gratitud que brota del corazón cuando lo haces define mucho del ánimo con que estás ahí sentado. Pero el desánimo podría incluso llevarnos a ser mal agradecidos. Ahora es muy peligroso porque el desánimo podría incluso llevarte a reclamarle a Dios. El desánimo podría llevarnos a querer darle órdenes a Dios. Porque yo tampoco puedo llegar y decir, bueno, si me diste estómago dame de comer. No. Eso es mucho orgullo. Creo que la expresión sería, Señor, sé que me diste un estómago, sé que siento hambre, pero sé que no me dejarás sin que comer. La fe es un poder que levanta. El desánimo es una voz que destruye. Y que pone en duda algo que por muchos años siempre ha sido un principio infalible de la palabra de Dios. Pero el desánimo crea duda. El desánimo crea incertidumbre. Pero aquellos que sabemos de dónde viene nuestro socorro, aquellos que entendemos y que leímos y que nos fue revelado que Él es un Padre que provee, aquellos que sabemos muy bien que antes de que le pidamos Él ya nos proveyó. Es el mismo que te va a ayudar a salir de la peor crisis en la que te puedas encontrar. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.